Para encontrar la expresión decimal del número 3 cuartos, debemos hacer la división 3 entre 4. Como el dividendo que es 3 es más pequeño que el divisor que es 4, no tenemos un resultado que es menor que 1, por lo tanto es 0, algún valor. Completamos al 3 con un 0 y el número que multiplica a 4, que el resultado es más cerca de una 30, por debajo es 7. 7 por 4 es 28, al 30 nos faltan 2. Completamos el 2 con un 0, teniendo 5 por 4 es 20 y el resultado acá nos haría exacto. Este sería el resultado de la división. Por ello, 3 cuartos se puede escribir como 0,75. Quiere decir que esa sería su expresión decimal.